El gobierno de Colau y PSC ha instalado 44 radares como estos por toda la ciudad, por lo cual Barcelona ya suma 54 radares. Nos argumentan que estos radares son para proteger los entornos escolares. No es verdad. Si quieren de verdad proteger los entornos escolares, pongan guardia urbana o agentes típicos a la entrada y la salida de los alumnos. Estos radares están multando cuando los alumnos están en clase, cuando los alumnos están en su casa. Están multando por la noche. Más de mil multas diarias. Esto no es para proteger los entornos escolares. Esto es para recaudar. Esto es la guerra declarada al vehículo privado que tiene este gobierno de Colau y PSC. Dejen de sancionar, dejen de prohibir, dejen de poner su mano en los bolsillos de los ciudadanos. Con Valens estos radares van a desaparecer.